¡Amen! ¡La rosa puede la rosa! ¡No está rápido, hombre! ¡No está rápido! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No más chistes! ¡Se me dio! Estamos en Colobrio, ¿cómo se llama aquí? ¡Pencho acá! ¡Eh, delgado! Pasamos por la casa de los Barletas Barletas Una casa de las Barletas ¡Ah, bueno! Una casa de las Barletas ¡Oh! ¡De Camusro! ¡Cool! ¡Oh! ¡Stop, stop, stop! ¡Stop, stop! ¡Vamos! Póngatela. ¡Vaya! 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 ¡Te quiero amarrar! ¡Vamos! ¡Apí verde tuyo! ¡Apí verde tuyo! ¡Apí verde sin ti! ¡Apí verde tuyo! ¡Y haguemos papel! ¡Ya queremos papel! Deja, por aquí el mío. ¡Un caballo, Daniel! ¡Un caballo, Daniel! ¡Gracias! ¡Paraигámosle! ¡Me quita primero la... 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 ¡Un caballo, Daniel! ¡El amor! ¡No me hace! ¡Para una pizza la que partió! Ahí, mira. ¿El 100%? ¿El 100%? ¿El 100%? ¿El 100%? ¿El 100%?